Gracias a Dios este proyecto ha sido muy participativo, hemos manejado muy bien y hemos aprendido mucho lo que tenga que ver con la parte técnica, así que vamos a estar muy encima del proyecto porque no queremos repetir lo que ha pasado en otros sectores o en otros lugares. Queremos que este proyecto lo empiece una constructora, lo termine una constructora, pero que sea de calidad y como siempre hemos versado viviendo dignas. Este es el testimonio de Jonathan Arriagada, presidente del Comité de Río Bueno, quien junto a más de 300 familias, luego de muchos años de lucha podrán cumplir su sueño de obtener un hogar y que hoy da pasos firmes para convertirse en una realidad. Todo esto se pudo vivir en una ceremonia que contó, además con la presencia de Bárbara Barrios, presidenta del Comité Camino a Nuestro Hogar y de Jocelyn Macarena Barca, de Neuén II, quienes junto a un grupo de cerca de 20 representantes recibieron su certificado en una actividad que simboliza el inicio a su esperado sueño. La ceremonia contó con la presencia del subsecretario Guillermo Rolando, la delegada presidencial Gabriela Alcalde y del delegado provincial del Serviu, Sergio Labraña. Esto marcó una mañana que llena de alegría y esperanza para un grupo de familias que asistieron al patio de la delegación del Serviu. Respecto a la obra, esta consiste en una construcción simultánea que contempla la ejecución de condominios, las cuales se ejecutarán en dos etapas en el sector de Bellavista. El proyecto se concretará en dos etapas. La primera se realizarán edificios de tres pisos y cada uno con seis departamentos. Y en la segunda etapa se construirán edificios de cuatro pisos y 16 departamentos cada uno, etapas que tendrán un presupuesto superior a los 14.000 millones de pesos. El subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando, comentó sobre la situación actual de San Antonio con los campamentos, además de sus impresiones sobre esta jornada que ilusiona a las familias de San Antonio. Nosotros estamos terminando un catastro actualizado, que lo vamos a presentar con nuestro ministro en los próximos días y vamos a ir a contar las distintas cifras. La comuna de San Antonio sabemos que es un tema que es muy delicado. ¿Y por qué lo menciono? Porque me ha tocado venir varias veces acá a la comuna, y estar con las familias de los campamentos, ir a ver los terrenos que teníamos y empujar estos proyectos. También la delegada presidencial, Gabriela Alcalde, habló del gran avance para estas 316 familias de la provincia. Sí, son 76 familias que también en la comuna del Tao, las comunas de nuestras comunas norte, en el fondo, les ha costado mucho más tener comités de vivienda, sin embargo ya va a ser también realidad un sueño para los vecinos del Tao. Hoy día vimos gente, vecinos tanto de San Antonio como de Cartagena, y la idea es poder llegar a todos los lugares de la provincia de San Antonio con una vivienda de verdad. Sergio Labraña, delegado provincial del Serviu, terminó comentando acerca de los próximos proyectos que tienen como delegación provincial. Desde que estamos nosotros, tomamos proyectos de cero, con muchos años de espera, pero tomamos de cero, y en dos años lo resolvimos, así que es una muy buena noticia para el Ministerio de Vivienda, sacar un proyecto de 316 familias en dos años es un gran logro la verdad, porque nosotros estamos solos, dependemos de otros servicios que nos aprueben, y ahí viene la burocracia que no nos gusta, pero la logramos sacar adelante, y prueba de ello es lo que estamos entregando hoy día. Proyecto habitacional que busca dejar con vivienda a 316 familias de la provincia en una primera instancia, para luego completar la segunda etapa y así llegar a las 700 familias beneficiadas. Las obras comenzarán a realizarse en el mes de abril, y en un plazo de ejecución de 630 días corridos, se espera la finalización de estos edificios para las familias que están dentro de estos comités.